Pedraza Lara, que es nuestro ponente del día de hoy. Adelante, por favor, todavía hay algunos lugares. Ok, entonces, el doctor Carlos Pedraza es responsable del Laboratorio de Etomología Forense. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Querétaro y obtuvo el grado de doctor en Biología de la Conservación por la Universidad Complutense de Madrid en 2011. Hizo postdoctorados en la Colección Nacional de Insectos y en la Colección Nacional de Crustáceos del Instituto de Biología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y está incorporado en la licenciatura en Ciencias Forenses de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de nuestra universidad. Su labor se enfoca a la investigación y formación acerca del conocimiento de la fauna de interés forense. O sea, insectos, ¿no? Insectos de importancia forense. Y su trabajo incluye tanto aspectos de investigación básica como el desarrollo de herramientas para su aplicación en la práctica forense. Bueno, pues, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Pedraza. Hola, ¿cómo están? ¿También? Bueno, me da gusto. Le agradezco mucho a Paulina, a la doctora Paulina, por su invitación a esta plática con ustedes. Entonces, me parece que todo lo que hace esta universidad, la Universidad Nacional, debe de estar enfocado finalmente a que se distribuya, se disperse el conocimiento que se puede llegar a generar en algunas instancias, ¿no? Y el que yo pueda estar aquí con ustedes, el que haya estas oportunidades para intercambiar ideas, para dejarles por lo menos la inquietud, el gusanito de un tema que me apasiona, pues ya lo considero un privilegio desde un inicio. Y siéntase con la libertad de siempre, pues, contar con eso, ¿no? De parte de todos los que hacemos investigación o hacemos docencia en esta universidad, siempre tendremos ese objetivo de llegar a ustedes y que ustedes puedan también, pues, contactarnos y a lo mejor les podamos ayudar a resolver algunos temas, ¿no? En esta ocasión les voy a hablar acerca del tema, una de las principales líneas de investigación que tenemos en el laboratorio de entomología forense, que es precisamente las generalidades sobre esta disciplina forense. La entomología forense. Me pueden encontrar en el laboratorio de entomología forense, de la hoy Escuela Nacional. Tenemos pocos meses de ser Escuela Nacional, pero ya lo somos. Antes dependíamos de la Facultad de Medicina o estábamos inscribiendo a la Facultad de Medicina, de la UNAM, y ahora ya somos Escuela Nacional. Ya por nosotros mismos tenemos que resolvernos la vida de uno. Pero ahí me pueden encontrar. Les quiero preguntar una cosa para iniciar. ¿Qué piensa cada uno de ustedes cuando escuchan el término entomología forense? ¿Qué se les viene a la mente? Un par de ustedes si quiera compartirlo. Sí. Esa disciplina, esa área que se encarga de estudiar a los insectos, nos dice su compañera, que tuvo que ver, de alguna manera, que tuvieron que ver con un delito a largo plazo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, tenemos esa idea, ¿verdad? Finalmente salgo la entomología. Ya lo han visto en sus asignaturas de biología, muy bien, con la doctora Paulina y sus demás profesores, seguramente. La entomología es el estudio de los insectos, ¿verdad? Eso ya nos dice algo. Y lo forense también nos puede decir otra cosa. En términos generales, quizás ustedes ya están más, son más chiquitos. Yo soy ya de otra generación, ya estoy viejito. Y en mis generaciones, digamos, en mis contemporáneos, pues a veces muchos de los contactos que teníamos con los temas forenses eran a través de cosas muy frívolas, quizás, como, por ejemplo, esto de aquí. No sé si alguien ha visto esta serie, o alguna de las secuelas de la serie, tienen varias temporadas. Yo les soy honesto, no soy un ferviente, digamos, no sigo fervientemente este tipo de series. Yo nunca lo he hecho, pero sí sé lo suficiente, por ejemplo, de esta temporada, o de esta, no es una temporada, sino de esta serie de programas que se hicieron en Las Vegas en concreto, ¿no? Que era CSI Las Vegas. Y allá había un equipo de investigadores forense en diferentes disciplinas. Creo que había unos que hacían más genética, otros eran de otras cuestiones. Pero, pues, a lo mejor algunos han escuchado hablar de este cuate de aquí, que es Grison, que es el entomólogo del equipo. Y me gusta eso, me gusta hablarles de él, porque resulta que, no se alcanza a ver aquí, pero el entomólogo era el supervisor de todos estos, ¿no? Bueno, como la idea de que el entomólogo forense, quizá no estamos muy acostumbrados a pensar en él, no sabemos bien qué es lo que puede hacer un entomólogo forense, pero en las cuestiones periciales, en las cuestiones legales, investigaciones legales, son una disciplina que necesita entender un conocimiento integral de muchas otras partes de la investigación forense, o de una investigación legal, ¿sí? Entonces, bueno, este señor Grison, pues, era el jefe, de alguna manera, porque supervisaba a muchas otras áreas, ¿no? Y es un poco la idea que les quiero transmitir, de cómo no nada más era ese supervisor, sino también era un verdadero friki, ¿verdad? Como quizás somos la mayoría de los entomólogos, ¿no? Tengo bastante friki en los entomólogos, en cuanto a, no nos dedicamos a lo que la mayoría de las personas o de los especialistas o de las personas que se han formado en una universidad se pueden dedicar, ¿no? Como, ¿tú qué estudias, no? Pues mira la carácula que está aquí atrás, ¡ay, pero por qué te gusta eso! Siempre es como, como que un poco sorprendente para la gente que a alguien le pueda gustar este tema, ¿no? Le pueda gustar estudiar este tipo de organismos y acercarse a ellos, que no nos dé miedo, quizás, siempre me preguntan, ¿no te dan miedo los animales, no te dan miedo hasta los chapulines, no los agarres, ¿no? En fin, y bueno, nosotros como entomólogos estamos muy acostumbrados a ello, nos gustan estos especímenes, nos gustan estos grupos biológicos, y por eso nos acercamos quizás en primer término a estudiarlos, ¿no? Entonces sí, somos unos verdaderos frikis, yo creo, siempre lo he pensado, después de todo, ¿no? A ojos de la sociedad, digamos, en general. Para hablarles en un principio de qué es la entomología forense, pues voy a retomar una de las definiciones clásicas, esta que ustedes pueden ver en este libro, que es un muy buen libro, yo se los recomiendo, se llama Forensic en Tomoroni, está en inglés. Ustedes ya están en bachillerato, les recomiendo mucho que vayan cultivándose en el idioma inglés, lo van a necesitar, si van a continuar con una formación universitaria, como todos esperamos, o bueno, ustedes espero que también tengan esa aspiración de continuar en esta universidad, su formación, ¿no? Entonces, pues les invito a leer en inglés, y este libro es una muy buena fuente. Lo pueden encontrar con relativa facilidad en internet, si no, me pueden escribir, y a lo mejor se los puedo hacer llegar también en formato PDF, por ejemplo, ¿sí? Y este fue escrito por Birdi Kastner, fue un libro fundacional en la entomología forense, o muy muy importante en aspectos de formación principalmente, y ellos nos dicen, Birdi Kastner, es el uso de los insectos en cuestiones legales, así de general, ¿sí? Ahora veremos algunos asemones de esta definición, ¿sí? Pero en primer lugar, fíjense cómo hablamos de insectos, ¿no? Como el término lo dice. Entonces, primero hablemos de qué son los insectos. ¿Qué piensan ustedes que son los insectos? Los bichos, en general. ¿Qué es un bicho en general? Bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué es esto de aquí? ¿Una libélula? ¿No? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? ¿Una abeja? ¿Una avispa? ¿Una avispa? ¿Sí? ¿Esta de aquí? ¿Una mariposa? ¿Este de aquí? ¿Una mantis? ¿Una campamocha, dicen en mi pueblo? ¿Este de acá? ¿Una hormiga? ¿Este? ¿Un escarabajo? ¿Y este? Ah, ¿verdad? Aquí ya no está tan fácil, ¿no? Esto de aquí es un neuróptero, ¿sí? Estos son hominismos, que todos son insectos, efectivamente, y todos pertenecen a diferentes órdenes, de hecho, la mayoría, solo estos dos, este, la avispa y la hormiga, son del mismo orden, al mismo grupo de insectos. Pero bueno, todos ellos son insectos, efectivamente, son bichos, que llamaríamos, ¿verdad? Parece fácil, ¿no? Entonces parece que conocemos a los insectos. ¿Qué es esto? ¿Una hoja, no? Hay un bicho oculto, pero ¿qué será? Ya está menos fácil, ¿no? ¿Qué es esto? Un insecto palo, ¿verdad? Sí. En este caso un fazmide. Entonces ya parece que no está tan fácil, después de distinguir, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una serpiente. Si hacemos un, si nos alejamos un poquito, nos damos cuenta que es una oruga, en realidad. Un estado larval de un lepidóptero. Una mariposa chiquita, digamos, una mariposa que no ha llegado a ser adulto aún, son las orugas. ¿Verdad? Entonces, como vemos, quizá no es tan fácil después de todo, sí se requiere cierta especialización para entender que es un insecto. En realidad lo que necesitamos es un poco de información, ¿no? ¿Quién me dice qué de esto es insecto? ¿Cuáles de estos son insectos? ¿Este de aquí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Nadie? Este de aquí parece que sí, ¿no? Es un arbejorro o algo así. Esto de aquí. Una avispa otra vez. En este caso no es una avispa, aunque lo parezca. ¿Sí? Es un lepidóptero también. Y este de acá, como ya veíamos, es otra oruga, otra larva de lepidóptero también. ¿Sí? Aunque parece un monstruo. No quisiera ser un insecto y encontrarme algo así, ¿no? Pero bueno, en realidad son fascinantes todos. Pero este, fíjense, parece una hormiga, ¿no? Pero no es hormiga. No es insecto ni siquiera. Es una araña en realidad. Una araña. ¿Por qué lo sabemos? Cuenten el número de patas. Fíjense. Tienen uno, dos, tres, cuatro pares de patas. Entonces no es un insecto. Fíjense. Entonces esta es una primera clave muy general con la que ustedes pueden distinguir a un insecto. Los insectos son artrópodos con tres pares de patas. ¿Sí? Entonces, de los que veíamos antes, como les decía, pues estos, este sí tiene tres pares de patas. Si estos los contáramos también. Y en fin, este desde luego no sería un insecto. ¿Sí? Sería otra cosa. Pero como esta definición lo dice, son artrópodos con tres pares de patas. Ah, muy bien. Entonces ya no tenemos dudas. ¿Qué son los artrópodos? Los insectos son artrópodos con tres pares de patas. Pero los artrópodos, ¿qué son? Seguro que ya lo han visto, ¿eh? Por ahí en sus clases. Bueno. Esto me lleva a otras definiciones de la etomología forense. Entonces, un poquito más amplias. Y que son un poquito más integrales y más actuales también. ¿Sí? Más... Por ser más precisas, digamos. Como habíamos visto, se habla en términos clásicos, digamos, de insectos, el uso de los insectos en cuestiones legales, ¿no? Pero también hay otras definiciones. Por ejemplo, ciencia que estudia y aplica el conocimiento de la biología de insectos y otros artrópodos en aspectos legales. O sea, la etomología forense, aunque se llame etomología, no solamente tiene que ver con insectos. Tiene que ver con artrópodos en general. Es decir, con un grupo más amplio. Es como teoría de conjuntos, ¿no? Los artrópodos es un grupo más amplio. Los insectos están dentro de esos artrópodos. ¿Sí? Dentro de ese grupo. Otra definición más general. La etomología forense es el uso de insectos y otros artrópodos en intersecciones legales que incluye, pero no se limita, a casos médico-legales, productos almacenados o con relevancia urbana. Ya nos da un poco más de información incluso esta definición. ¿Sí? No es solamente médico-legal. Como dice el término quizá forense, ¿no? Sino son otro tipo de situaciones en las que la etomología forense tiene que ver. ¿Qué son los artrópodos entonces? Fíjense. ¿Reconocen algo de este esquema? No sé si lo hayan visto alguna vez este tipo de esquemas en sus clases, en biología principalmente. Son como esquemas de agrupación en donde ustedes ven las relaciones que hay entre los grupos que están aquí, ¿no? O las puntas, digamos, de estos diferentes grupos biológicos en este caso. No sé si ven por aquí algo familiar. Arañas, ¿no? Alacranes. ¿Sí? Por aquí se ven los alacranes. Arañas. Hay ácaros. ¿Sí? Algo familiar por aquí en esto de color rosa. Parecen gusanos, ¿no? Cien pies, mil pies, justamente. ¿Sí? Acá tenemos a los llamados crustáceos, como cangrejos, camaraones y demás. Y aquí en rojo tenemos a los insectos. Aquí sí. Entonces, todos estos son artrópodos. Diferentes grupos de artrópodos. Los arácnidos, ¿sí? Los arácnidos, como veíamos aquí en líneas cafés, en rosas y en pies, crustáceos en azul y verde y los insectos en rojo. Todos estos son grupos de artrópodos, ¿sí? ¿Qué comparten? Si queremos definir los artrópodos en general, ¿qué comparten entre sí? Bueno, pues tienen una simetría bilateral. Es decir, ustedes pueden cortar cualquier artrópodo en un eje longitudinal y queda dividido en dos partes, dos mitades. La derecha y la izquierda. Eso es simetría bilateral. ¿Sí? Tienen segmentos corporales en regiones llamadas tagmata. Es decir, en cabeza, organizadas en cabeza, tórax y abdomen. Tienen un número de repeticiones que están organizadas en esos, al menos en esos tres o en diferentes números de tagma. Tienen apéndices pareados y articulados. ¿Qué quiere decir pareados y articulados? Tienen pares. Como nosotros, ¿no? ¿Cuántos brazos tenemos? Dos, normalmente. Tienen ellos. En cada segmento tienen dos pares de apéndices. Y articulados, también como nosotros, tienen articulaciones. Aunque su esqueleto es externo. Es un exoesqueleto de quitina, que es la siguiente característica. Todos los antrópodos tienen un exoesqueleto de quitina. Y por lo tanto, como el esqueleto es externo, para poder crecer deben de mudar, deben de cambiar ese exoesqueleto. En un fenómeno que se llama EGDISIS. Entonces, decíamos, eso es la entomología forense. El estudio de estos organismos en aspectos legales, o que tienen que ver con algún aspecto legal de alguna manera. Pero el término forense, eso es en cuanto al término entomología, digamos. Forense, es importante que les quede la idea de que no es todo canabérico lo que tiene que ver con forense. Cuando hablamos de forense, muchas veces se nos viene a la mente medicina forense. Y a veces esto está ligado necesariamente a cadáveres, ese tipo de instituciones, médico-legales que llamamos. Pero no es así necesariamente. El término forense es mucho más amplio. Viene del latín forensis, que significa relativo al foro o forum, en latín forum. Y el forum es el sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas, digamos, las causas legales. Es decir, el foro es el sitio donde se resuelven aspectos legales. Piensen ustedes en un tribunal, en un juicio, en diferentes circunstancias legales. Entonces, no todo es cadavérico en la entomología forense. Y eso se refleja en las ramas tradicionales en que se divide la entomología forense. Si son tres, de manera tradicional, y esto lo vamos a ver más adelante también. No necesariamente son solo estas ramas, pero son las que más van a encontrar, digamos, y a lo mejor las que les suenan más familiares. La primera es la entomología forense de productos almacenados. ¿A qué se refiere esto? No sé si han encontrado alguna vez ustedes, o si les ha pasado, que abren los quelos, o las abritas, o algún tipo de producto, que se van a consumir, y se encuentran con qué viene, con proteína adicional. Decían por ahí, como el frijol con gorgojo. Para mí eso es como frijol fortalecido, porque viene con proteína añadida. No, entonces, no sé si les ha pasado alguna vez, a mí sí. Ahora quizás es menos común, antes era bastante más común. Y la entomología forense, entonces, ¿qué haría aquí? Pues sería observar, determinar el momento de infestación de esos quelos, de esas abritas, y también el origen de la infestación probablemente. ¿Para qué nos interesaría saber eso? En México se da menos, ¿no? Yo me acuerdo, esto no es mucho de entomología, pero por una vez que me encontré una Coca-Cola, una Coca cerrada, de esas de frasco, de vidrio, y ya la había tomado yo como la mitad, y de repente siento algo. No quise ver ni qué era, pero tenía un aspecto así, ya como con la luz. La luz lo vi, y era una cosa de luz, horrible. Nunca tuve ni idea de qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Y era una Coca cerrada, realmente no tendría por qué. Pues yo, en otros países quizás aquí no lo hacemos mucho, ¿no? Cada vez más, pero en otras circunstancias, ahí, ¿qué tendría que hacer el consumidor? Reportarlo, incluso demandar a la empresa, ¿no? ¿Qué tal si eso me hubiera ocasionado un problema grave, no? Demandar a la empresa, ¿no? ¿A quién demando? Pues a la Coca-Cola. ¿Qué diría la Coca-Cola? No, si usted lo puso ahí, usted seguro le abrió la botella y metió ahí la cucaracha, lo que sea que estaba ahí, o el hongo, lo que fuera. No, no fui yo. Ah, entonces, ¿quién fue? Pues el de la tienda, o el del súper donde lo compró, seguro los movió mal los frascos y se contaminaron ahí, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, tras una demanda judicial, entraría un entomólogo forense probablemente. ¿Para qué? Para determinar lo que les decía, ¿no? ¿Hace tiempo que sí, continuó este? O se ingestó y en dónde empezó la infestación, ¿sí? El entomólogo forense tiene que saber responder a esas preguntas principalmente. Pues les decía, hay un número enorme, más de mil especies de insectos que ingestan a productos almacenados. Piensen ustedes en cereales, en productos procesados, pero también piensen en semillas, frijol, arroz, maíz, por supuesto, harinas también, alimentos procesados, sin procesar, etcétera. Chocolates, se da mucho también en chocolates. Piensen ustedes en cualquier tipo de alimento procesado o en cualquier tipo de alimento en la cadena alimentaria que es infestado por plagas de diferente tipo. Esto, la entomología forense, desde luego, puede conocerlo también. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que identificar las especies y en función de qué especies están en ese producto y otro tipo de variables. Entonces, incluso su abundancia, podemos determinar estas respuestas, ¿sí? Aquí les muestro algunos ejemplos de las plagas más comunes en este tipo de productos. Principalmente son foliópteros y lepidópteros son también estas olillas generalmente, ¿sí? Pero hay muchos otros grupos, ¿eh? La segunda rama de la entomología forense tradicionalmente es la entomología forense urbana. ¿A qué nos podemos referir con esto? ¿Qué son estos de acá? No sé si los alcancen a ver. Cucarachas, chimenes, chimpetes, etcétera, y agregados, ¿sí? ¿Por qué son de importancia? Bueno, piensen ustedes que se acaban de mudar a un departamento y resulta que está lleno de cucarachas. Y resulta que el vecino les está echando la culpa a ustedes de la infestación que tienen en su casa de cucarachas que ustedes son las que no, los que no, este, hacen su departamento y entonces se están criando por cucarachas, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Así que hay que saber de dónde provienen. Entonces, ahí también el entomólogo forense debe, de igual forma, determinar de dónde proviene la infestación y hace cuánto se inició esa infestación. Bueno, pueden ser temas como este o también, ¿qué es esto de aquí? Son termitas. ¿De qué se alimentan las termitas? Madera. Bueno, sus inviantes pueden degradar de manera adecuada, digamos, estos productos, pero muchas estructuras son hechas de madera, estructuras de inmuebles, casas y demás, o también muebles, o también muchos otros aspectos pueden ser deteriorados por termitas y por otros organismos que pueden degradar la madera o alimentarse de la misma. Parece trivial, pero fíjense que una casa entera o diferentes estructuras pueden tener costos importantes y son sujetos constantes de demandas y de litigios, de cuestiones legales, ¿no? Que hay que resolver. Lo mismo, nuevamente, momento y lugar de infestación. ¿Para qué? Para deslindar responsables, ¿no? Y estos de aquí, ¿qué serán? Chinches, ¿no? Una cosa son chinches y otras pulgas. Fíjense, a veces en determinados sitios como que se confunden, se usan el mismo término para ambas cosas, pero son diferentes. Estas son chinches de la cama, o de las camas. Entonces, ¿en qué momento podemos encontrarnos con ellas? Pues en nuestras casas, probablemente, ¿sí? En hoteles o en sitios donde nos esperamos. Y resulta que no podemos dormir porque al poco tiempo estamos llenos de ronches, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí sí. Y esas son, muy probablemente, chinches. También pueden ser sujetos de demandas a estos hoteles o a estos hospedales, ¿no? Eso, entre otras cosas. Y la entomología forense médico-legal, quizás sea, es así, la que corresponde más con los aspectos forense tradicionales o los que estamos acostumbrados a pensar, como aquellos procesos que tienen que ver con la descomposición cadavérica. Y cómo los insectos, o qué nos pueden decir los insectos, de esta descomposición cadavérica, en concreto, en el humano, primordialmente. Tiene que ver, especialmente, con estos organismos que están adaptados especialmente al proceso de descomposición cadavérica de vertebrados. Un cadáver de un vertebrado tiene mucha biomasa y en un ecosistema es un recurso, aunque temporal, pero excepcionalmente importante en términos energéticos, en términos de la materia que tiene, y sostiene a todo, digamos, un ecosistema efímero alrededor de él, o un hábitat más bien efímero. Pero hay una serie de organismos que están adaptados especialmente a esa descomposición cadavérica. Y esos son los que nos van a hacer más significativos en la entomología forense. ¿Qué organismos son? Pues, muchos de ellos son insectos, y hay otros artrópodos también, no insectos que están indiscuidos en esto. Hoy en día hablamos de estas tres ramas, entonces, la médico-legal, la de productos almacenados y la urbana, pero también en la entomología forense hablamos de otras ramas que son bastante comunes ya en la labor de un entomólogo forense. ¿De cuáles les hablo? Bueno, en primer término, de la entomología veterinaria, es decir, muchos de estos procesos que se dan acá en el humano, por supuesto, no son exclusivos de él, y muchos otros grupos de vertebrados son sujetos a este proceso de descomposición cadavérica, donde intervienen las mismas especies básicas. Pero en animales en concreto, son un signo inequívoco de maltrato o de abandono de los animales. Entonces, el juez muchas veces se quiere saber desde cuándo comenzó ese abandono o en dónde se empezó a dar una infestación a estos animalitos, que muchas veces son de esta manera tratados. También la entomología forense tiene que ver con aspectos de delitos ambientales, una especie de artrópodos que están amenazadas, especialmente, por ejemplo, aquí les pongo la monarca, la mariposa monarca, cuando es comerciada, quizá, u otros organismos son sujetos de comercio ilegal o de explotación ilegal de alguna manera. Hay que determinar de qué especie se trata y otros aspectos también. Y finalmente, la entomología o la arqueología entomológica. Aquí abajo les pongo un códice. ¿Alguien sabe de qué códice se trata? A grandes rasgos. Este se llama Códice Maya de México. Les aconsejo que lo busquen. Quizá no es muy conocido, porque tiene poco tiempo que se ha reconocido como tal. Con un estudio que hicimos, tuvimos la oportunidad nosotros de llevar a cabo. Y en el Códice Maya de México, antes se llamaba Códice Grollier, y se pensaba que no era auténtico por arqueólogos especialistas. Al cabo de las décadas, se conjuntó un grupo de especialistas, nos llamaron a nosotros para la parte entomológica, porque tenía muchos daños. Perdón. Como se ve aquí. Está muy, muy dañado. Pero pensaban que esos daños habían sido... Perdón, ¿eh? Pensaban que esos daños habían sido causados a propósito, para hacerlo pasar como muy viejito, ¿no? El Códice. Pues bueno, el estudio multidisciplinar determinó que sí era un Códice auténtico. Y de hecho, no solo auténtico, es al día de hoy el Códice más antiguo prehispánico que se tiene en México. El Códice Maya de México. Y estos daños... Perdón. Nosotros vimos que muy probablemente sí nos habían causado artrófonos diferentes, ¿no? Perdón. Los insectos... Los insectos, como ustedes los conocen también, pues los consumimos ávidamente en muchas partes de México, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos, gusanos de maguey, chapulines, etc. Ya vimos que son artrópodos con tres pares de patas y son un grupo muy, muy diverso. Un grupo biológico que es el más diverso del planeta. Entonces, esta cantidad de especies hace que tiene que hacerse una especialidad muy importante, un grado de especialidad muy fuerte. para poder saber qué especies se trata en cada caso. Esta misma diversidad también nos lleva a una consecuencia que es que existen diferentes entomofaunas, diferentes especies en diferentes regiones de nuestro país y en el mundo. Y eso nos permite utilizarlos también de manera muy concreta en la entomología por en sí. Ahora vamos a ver en qué aspectos, por ejemplo. También otras características de los insectos es que son muchos, algunas, algunas especies tienen poblaciones enormes realmente, millones de individuos. Aquí es una foto simplemente de, por ejemplo, las langostas, ¿no? Las langostas son ortópteros que pueden alimentarse de cosechas enteras, de regiones enteras y, bueno, se dan en grandes números en ciertas épocas en el año, en ciertas regiones. Y también esto nos lleva a la consecuencia de que están en todas partes, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de mosquitos, de mosquitos en unos cultivos en el campo y en donde vemos que puede haber millones de individuos en un mismo enjambre, digamos. También tienen un ciclo de vida complejo, ¿sí? Perdonen, no sé qué me pasa. Este ciclo de vida es un complejo que llamamos que son holometábolos, ¿no? Entonces, este ciclo de vida holometábolos significa que tiene, su ciclo de vida está compuesto por diferentes etapas, al menos cuatro diferentes, ¿sí? Piensen ustedes en una mosquita como una pantionera, ustedes pueden ver en todos lados, esta mosquita hembra puede poner huevo y ese es un primer estadio, ¿sí? Donde los huevos emergen después de unas horas, larvas, o una larva de cada huevo, y la larva es un estadio uno, después pasa a un estadio dos, y después a un estadio tres. Después del crecimiento pasa a un estadio de pupa, y como pupa se lleva a cabo la metamorfosis. Perdón, se me está cerrando un perdón. ¿Qué hago? Gracias. Bueno, espero que ya pueda, discúlpenme. Entonces, después de esta pupa se va a llevar a cabo la metamorfosis, en donde va a emerger un adulto, ¿no? Y se va a cerrar el ciclo. Este tipo de ciclo de vida es muy, muy útil porque hay una relación en muchas especies entre la temperatura y la duración de cada una de estas etapas. La entomología forense empieza hace ya varios siglos, pero es una disciplina relativamente nueva en cuanto a su aplicación más generalizada. El primer estudio que he publicado sobre la entomología forense es del médico François Bergeret en 1855. Es un médico francés que trabajaba en las cercanías de París como médico legal y, bueno, él publica este estudio que está aquí, el original, en donde el juez le encargó este caso, ¿sí? Les voy a contar como un ejemplo de lo que puede hacer la entomología forense en la práctica. Es el primer caso publicado formalmente por un estudio académico en entomología forense. Y es, se trata de un infante que fue encontrado, un infante que me refiero a un bebé, que fue encontrado momificado en una casa en los suburbios de París. La fecha en que se encontró fue en 1850, me parece recordar, y estaban haciendo unas reformas en la casa, y en la chimenea encontraron a este bebé dentro de la pared de la chimenea. Entonces, el dueño negó saber al respecto, el dueño de la casa, pero era un dueño que llevaba muchos años alquilando la casa a diferentes inquilinos. Entonces, el juez le ordenó a Bergeret hacer la autopsia de ley, la benicropsia, y contestar a varias preguntas que le formulaba el juez a Bergeret. El juez le encargó saber si el bebé había tenido un nacimiento en el tiempo normal, si le había llegado a término, o si había nacido, o si había sido producto quizá de un aborto, muy lamentable también, o pudo haber sido llegado a término el bebé, efectivamente nacer vivo, y entonces después ser víctima de algún delito, digamos de un delito de abicina, en este caso de infanticinio. Si estaba vivo cuando nació, efectivamente. ¿Cuánto tiempo vivió, si es el caso? ¿Cómo fue que murió? Y, por último, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre el nacimiento y la muerte? Bergeret, con sus herramientas de médico legista, de médico legal, pudo contestar a las primeras cuatro preguntas, nada más con la información que le dio la micróxia. ¿Sí? Él encontró que todos los órganos del niño estaban informados, no parecía haber una malformación, o algo que indicara que probablemente había sido producto de un aborto. también determinó que estaba vivo cuando nació, efectivamente, los pulmones estaban ya funcionales, ¿no? Habían funcionado, digamos, por un tiempo. ¿Cuánto tiempo vivió? Estoy seguro de ello, pero sí, al menos que habían sido, al menos algunos días, en que los pulmones ya estaban con la maduración necesaria. Incluso en el tracto digestivo también tenía algo de alimento, ¿sí? ¿Cómo murió? Resulta que vio en los pulmones hollín, ¿sí? Ese hollín, él determinó que probablemente se originó de la chimenea unísima, donde se encontró, realmente, entonces, determinó que la causa de muerte había sido, más probablemente, asfixio. ¿Sí? Pero la última pregunta, ¿cuál es el intervalo de tiempo entre el nacimiento y la muerte? Sus herramientas como médico legal, no se lo, no le permitían contestar, no sabían cómo contestar a ello. Sin embargo, Bergeret tenía una curiosidad, o tenía un aspecto muy importante para este caso. Él era entomólogo aficionado. Aparte de ser amigo de Luis Pasteur, por cierto, era entomólogo aficionado. Entonces, no pasó por alto lo que a lo mejor muchos médicos legistas, o médicos forenses se encuentran día a día, que es la presencia de insectos, de ciertas especies, en las ropas, en el cadáver del bebé. Uno de esos insectos era una mosca, una especie de mosca, que él identificó, y otro era una mariposa. En concreto, eran crisálidas, o pupas, de mariposas vacías. Entonces, él se dio cuenta, y estaban entre las ropas del bebé y el cuerpo del bebé. Él se dio cuenta, entonces, que estas moscas habían llegado al cadáver después de su muerte, porque eran moscas que se alimentaban de los cadáveres normalmente, y también estas mariposas habían llegado también al cadáver después de la muerte. y había pasado el tiempo suficiente para que se los encontrara en ese estadio de desarrollo. La clave fue la mariposa, una porilla, porque se trataba de una porilla que en París, en ciertas latitudes, como ustedes saben, hace mucho más frío que aquí, y las estaciones son mucho más marcadas. Entonces, en temporada de invierno, las temperaturas bajan tanto, hay muchas especies que pasan ya sea al invierno en estadios de dormancia, en estadios que les permiten sobrevivir el invierno, o no sobrevivir, directamente. Entonces, en este caso, esta especie de mariposa tenía que haber pasado un invierno, por lo menos, como en su estadio de Trisálida, y por lo menos un año antes también, como Oruga. Su ciclo de vida conlleva entonces la duración de al menos dos años. Y de esta manera, Bergeret, digamos que infidió que tuvo que haber pasado dos años desde la muerte del bebé, por lo menos, ¿no? con esta información el juez llamó al propietario y le dijo, bueno, hace dos años ¿quién vivía ahí? Y el propietario le dio los datos de los inquilinos de ese entonces y efectivamente, pues, encontraron a los inquilinos que era un matrimonio y confesaron que habían que habían descuidado al bebé y habían sido culpables de la infanticina y aceptaron a la infanticina. Entonces, de alguna manera, esta es la historia, el primer caso de la etnología forense en el cálculo de un intervalo de muerte mínimo, ¿sí? Muy a grandes rasgos, con sus detalles, hoy en día lo sabemos, pero funcionó de manera muy importante en ese momento. Y, pues, ese es el caso, digamos, que hizo, de alguna manera, famoso, digamos, a Bergeret como médico legal. ¿Por qué son usados los insectos y otros artrópodos en entomología médico legal? Bueno, porque tienen estas características, ¿sí? Colonizan un cadáver casi inmediatamente después de la muerte. Están presentes en la mayor parte de los ecosistemas, y de las estaciones en el año, ¿sí? Sus estadios de desarrollo pueden seguir tiempos muy determinados, muy concretos, en determinadas circunstancias, principalmente de temperatura y de humedad. Y también, finalmente, después de 36 horas de ocurrido el deceso de una persona, la evidencia entomológica es la más precisa para estimar, por ejemplo, el intervalo post-morte en vida. ¿Hace cuánto tiempo falleció una persona? Es cuando ya los datos médicos, antropológicos, incluso, dejan de tener mucha precisión después de 36 horas, ¿sí? ya empieza a tener mucha más precisión la entomología forense para determinar este esquema. En concreto, el intervalo post-morte mínimo, que es quizá la diferencia más recurrente en la entomología forense, ¿cómo se puede estimar? Bueno, hay dos grandes métodos, dos métodos generales. Uno primero, que es el más preciso, es el que se da gracias al conocimiento del estadio del desarrollo de una especie en el cuerpo, una especie de insecto que se alimenta del cuerpo, la cual llamamos necrófaga, y esta especie gracias a estudios previos que se tengan de este tipo, fíjense, en el que se conoce a diferentes temperaturas, como corresponde cada una de estas gráficas, en cuánto tiempo va creciendo la especie, ¿no? Entonces, pueden ustedes tener larvas de cierta longitud y gracias a estos estudios a ver qué edad tienen esas larvas y por lo tanto, inferir el tiempo de asociación a un proceso de descomposición cada día. ¿Cómo es el crecimiento de los insectos normalmente con respecto a la temperatura? No sé si alcancen a ver en esta gráfica, con estas gráficas, pero aquí tenemos cuatro grados Celsius y aquí arriba treinta grados Celsius, ¿no? Y va subiendo poco a poco la temperatura que probaron nuestros autores en concreto. ¿Qué ven ustedes en estas gráficas? ¿Dónde crecen más rápido los insectos? ¿A menor temperatura o a mayor temperatura? A mayor temperatura, no sé si lo alcancen a ver, pero fíjense cómo, pues, unos diez milímetros nos alcanza a treinta grados, pues, después de cuarenta y ocho horas aproximadamente, ¿sí? a treinta grados Celsius. Pero esos mismos diez milímetros a cuatro grados Celsius, pues, necesita cientos de horas. Me alcanzo a ver aquí, pero son más de quinientas horas de desarrollo, ¿sí? Esta misma idea es la base para este método de la estimación del intervalo que se muere en un mínimo. Un segundo método es conociendo la comunidad de especies que están en un cadáver alimentándose de él, ¿sí? O de él o de las diferentes especies que se asocian al cadáver. Entonces, el tomólogo forense tiene por tarea ahí identificar las diferentes especies. No solamente llegan al cadáver en dípteos o moscas, ¿sí? Sino otros muchos grupos diferentes como coleópteros también que se alimentan quizá de las moscas que incluso pueden crecer dentro de ellas como parásitos o parasitoides, en fin. Y con una serie de cálculos que el tomólogo forense tiene que llevar a cabo puede conocer también un intervalo post-morte pero esto aplica a intervalos temporales todavía mayores, ¿sí? De varias semanas, quizá de cuatro semanas en adelante es cuando este método tiene más aplicación. ¿Sí? ¿En climes extremos? Sí, claro. En cualquier tipo de clima, incluso, no te voy a decir que los climes polares son la única excepción, ¿sí? En donde, pues, incluso el proceso se ve ralentizado en gran medida, pero en cualquier ecosistema y en cualquier clima a donde puedan arribar, puedan llegar insectos y otros antrópodos, estos dos métodos se pueden aplicar. Sí, cualquiera de ellos, siempre y cuando haya la información, tengamos a los organismos, se pueden aplicar. ¿Sí? Sí. Igual, no sé si hay alguna manera en la que no es un cadáver, pero hay un tipo de clima, pero con alguna clima se ve más también y no sé si ya no tanto de saber si tuvieron un perro. Sí, puedo saber si estuvieron ciertas especies, aunque no estén ya. ¿Se puede llegar a saber? Sí, hay técnicas recientes, digamos, que involucran secuenciación de próxima acumulación, que llamamos secuenciación de DNA ambiental, por ejemplo, donde quizá no está el organismo, pero sí está su DNA, de alguna manera, está en los tejidos, células del organismo, por ejemplo, en sus excretas, por ejemplo, en diferentes formas que pudieron haber dejado DNA o células. sí se puede llegar a saber de ese medio, se puede inferir escribir en el medio, pero son metodologías que son todavía la frontera del conocimiento que se está desarrollando todavía en tecnología forense y en muchos otros campos, pero sí, en principio se puede, se puede hacer, en ciertas circunstancias eso es lo que se está alivando, cuánto tiempo después de que se fuera, las aplicaciones de la entomología forense entonces no solamente es carabérico les digo yo, les he hablado un poco de lo más común, pero también tenemos otras aplicaciones, para la estimación del intervalo postmorte mínimo es quizá en las fiscalías en nuestro país y fuera de él, es la aplicación más ocurrida, pero también la inferencia de negligencia o de abandono, es bien difícil fíjense para un juez o para un tribunal o para una posición ilegal determinar si hubo negligencia o abandono de una persona, claro ya vimos también de un animal, un animalito, un perrito, en fin, es bien difícil determinar, fíjense, imagínense ustedes que ya se encontró el calabro de una persona y cómo puede saber si fue sujeto de abandono, de maltrato o de diferentes tratos previo a su muerte, es muy difícil saberlo por medios médicos legales, digamos, pero la etimología forense da varias herramientas por las cuales es bastante fiable, es la herramienta más fiable para determinar esta negligencia o este abandono, incluso la duración de esta negligencia antes de la muerte, en ese caso. también nos puede la etimología forense dar información sobre la posibilidad de traslado de indicios o traslado de un cadáver de una región a otra, ¿se acuerdan que decíamos de que en diferentes regiones del país o del mundo tenemos diferentes especies de insectos y de antrópoles? Entonces, gracias a ese conocimiento podemos saber si ha habido el traslado de indicios a diferentes zonas. también está algo que se llama entomotoxicología les animo a buscar el respecto de la toxicología a través de los insectos ¿a qué nos referimos? fíjense que cuando ha pasado mucho tiempo del deceso de una persona hagan de cuenta que alguien pudo haber vencido por sobredosis de lo que quieren o cualquier sustancia de abuso o algún tóxico o un veneno y fin que le provocó la muerte a esa persona. Pero si el cadáver lleva mucho tiempo de haber iniciado la descomposición piensen ustedes en varias semanas muchas veces las muestras que se toman normalmente para análisis toxicológico ya no son confiables ya no van a encontrar ahí la gente que le provocó el xenobiótico que le provocó o la sustancia que le provocó la muerte a esa persona. Ya químicamente no se va a poder separar porque el proceso de descomposición ha generado una cantidad enorme de otras sustancias que intervienen en la detección. Entonces yo no o el químico no va a poder llegar y analizar la orina la sangre el músculo del cadáver pero ¿qué creen que sí puede analizar? el insecto es que se alimentaron con el cadáver y ahí sí que se puede detectar la sustancia de abuso o sus metabolitos ¿sí? Eso es la entomotoxicología también la entomología forense tiene que ver con la identificación de personas ¿cómo? ¿a quién se le ocurre? por el ADN que está ¿en dónde? ¿en dónde? mosquitos ¿por qué mosquitos? porque te chupan la sangre porque son hematófagos ¿verdad? se alimentan de tus tejidos es decir de tu sangre que tiene muchas células nucleadas con con DNA tuyo ¿verdad? entonces si hay ¿en qué sentido se pueden ocupar estas sustancias? bueno si hay un cadáver que ha sido movido que ha sido trasladado pero se quedaron quizá larvas pupas en el sitio esas larvas o pupas van a tener el tejido de la vista ¿sí? y aunque no se encuentre ahí el cadáver se puede inferir que estuvo ahí gracias a lo que se comieron esas larvas ¿no? analizo el DNA de esas larvas que tienen en su tracto digestivo también puede ser en ese en ese un asesinato que probablemente hubo haber habido quizá bueno en la búsqueda del culpable resulta que el sospechoso niega haber estado en un sitio determinado entonces ahí es donde por ejemplo especies hematófagas como mosquitos como otras especies hematófagas que hay varios varios grupos de insectos principalmente también se les puede aislar de ahí el DNA de un sospechoso que sale y situar a personas en lugares y momentos específicos ¿no? y bueno finalmente conocer el momento y el origen de la infestación de un producto o de pues eso de un cadáver incluso es finalmente una de las aplicaciones más generales en la etomología forense de esta manera pues son las ramas de la etomología que ya les hablé antes ¿no? son más completas son más más las aplicaciones diferentes que hoy en día se aceptan como parte de la etomología forense finalmente es una disciplina que depende mucho de la interacción entre la academia la generación del conocimiento y la justicia el sistema de administración y impartición de justicia en nuestro país y en nivel en diferentes países claro ¿sí? por un lado tenemos los fundamentos que deben provenir de los estudios científicos que se pueden lograr hacer y de la justicia hacia la academia las necesidades que le dan sentido a estos a estas investigaciones de esta forma en la medida en que conozcamos la diversidad de artrópodos como primera medida en nuestro país en esa medida se fortalecerá la disciplina ¿sí? ya hay hoy en día muchos etomólogos forenses trabajando en el sistema de justicia en diferentes fiscalías pero hace falta muchos más muchos jueces muchas personas que están involucradas en el sistema de justicia no conocen lo que la etomología forense puede hacer y es importante que se vaya generalizando este conocimiento les platico rápidamente un caso no sé si tengo tiempo todavía ¿ya? un poquitito rápidamente rápidamente en la REPSA la REPSA es la reserva ecológica del pedregal de San Ángel es en donde está situada CEU está sobre la REPSA es un ecosistema muy singular de pedregal ¿sí? y digamos lava piedra volcánica todo esto y tiene un ecosistema muy muy característico y rodeado por supuesto de la gran ciudad de México ¿no? ahí encontramos un caso nos llegó la oportunidad de colaborar en un caso que pudimos llevar a cabo la la determinación entomológica encontraron varias cosas ¿no? entre ellas una especie de larva que era muy abundante en un cadáver en ese cadáver que se encontró y pues nosotros llevamos a cabo la identificación con medios moleculares porque morfológicamente no era posible realmente llegar a una especie en las larvas que se encontraron y también se encontraron larvas en estadio 3 de otra especie perdón esta es la especie 1 esta de acá arriba las que eran larvas estadio 3 y las larvas de estadio 1 es decir más jóvenes muy chiquititas eran de otra especie una especie diferente ¿qué era lo interesante en esto? que la especie 1 era muy rara en la red son conocemos bastante bien ya la fauna que se acerca a cadáveres en la red y casi nunca hemos encontrado esta especie en larvas jamás y sin embargo es una especie que está reportada como común en otras zonas de hecho nosotros la hemos conectado también pero en otras circunstancias ambientales muy diferentes es una especie más típica de climas mucho más fríos que los que vemos en la red la siguiente especie en cambio es bastante común era pequeñita estaba mucho más joven en las larvas en la red era mucho más común entonces yo les pregunto ¿qué se fundamenta con base en estos hallazgos? ¿qué dirían ustedes? que el cadáver probablemente fue trasladado eso nos lo dice por lo menos la larva poco común en el sitio donde se encontra fue la más abundante y por lo tanto las larvas más abundantes del estadio 3 nos hablan del inicio de la asociación en otro ecosistema la asociación entre los cadáveres y los incendios muy probablemente había sido trasladado en un sitio distinto y calculamos el intervalo posmorte mínimo con base en esas larvas habría sido un error calcularlo con base en las otras mucho más jóvenes y más bien las otras más jóvenes las de la especie 2 de menor edad nos hablaban muy probablemente del tiempo de deposición el tiempo después del traslado ya ahí sí en el lugar donde fue encontrado el cadáver es un ejemplo muy sencillo que les comparto de uno de los casos que hemos podido colaborar pero pues nuevamente el mensaje no es lo único de lo que se encarga la etomología por eso de lo cadavérico sino ya vieron un arcoiris muy diferente muy diferentes disciplinas que en realidad se pueden abordar desde la etomología por eso y en el laboratorio pues tenemos por ejemplo a manera de comercial la primera colección nacional de referencia forense o la colección nacional de referencia de artrópodos de referencia forense que lo que busca es tener representación de estos grupos para que se puedan hacer trabajos de este tipo con mucha mayor facilidad ya en los ámbitos especiales en los ámbitos de los especialistas forense nosotros lo que hacemos es sobre todo investigación académica para generar el conocimiento para estas preguntas no sé si tienen preguntas si hay tiempo para unas unas dos preguntitas alguien que se bueno ya te formularon algunas pero alguien quisiera preguntar algo más por acá algo que está con mi compañera es la pregunta de mi profesor es muy porque bueno no se ve que no se ve que hagan una universidad o tan la posibilidad cuando la entomología forense aunque yo les hablaba del siglo XIX con estudios del infante ya tiene sus años de haberse iniciado pero realmente como disciplina que se aplica de manera rutinaria no lleva muchos años lleva un par de décadas entonces realmente estamos iniciando en muchos aspectos la entomología forense y en especial el desconocimiento es mayor precisamente en quienes lo tienen que aplicar puede ser que muchos jueces con los que hemos tenido contacto no conocen entonces si es una disciplina que requiere especialización tiene que ser un entomólogo normalmente y tiene que tener una serie de infraestructura de equipos a su disposición que tampoco son tan especializados son mucho más costosos los que se usan en genética por ejemplo o en química son aparatos y necesitan laboratorios enteros muy bien armados para ellos el entomólogo créeme que no necesita tanto normalmente con una buena lupa y un buen espacio donde organizar su material tiene bastante además a lo mejor de apoyo para biografía y demás pero me refiero a que el grado de especialización si es un factor pero no es imposible porque se tienen las demás especialidades forenses ya para el ámbito pericial entonces para allá va tu pregunta ¿verdad? ¿para qué tanto se aplica? entonces no creo que la barrera sea o el problema sea la especialización hay muchos entomólogos que de hecho podrían especializarse en la parte forense e integrarse a los servicios provinciales en diferentes fiscalías del país más bien creo que el problema viene desde el conocimiento el contacto que hay con el sistema de justicia que yo les decía es primordial que se haga difusión de lo que es la tecnología forense que los jueces y todos los actores del sistema de justicia conozcan lo que se puede hacer lo que se hace ordinariamente en la tecnología forense en esto estamos trabajando un poco también con cuestiones de difusión con diferentes actividades vamos a proponer también unas guías que son como los libros que pueden usar para eso para guías los jueces en el país y que se hacen en términos de diferentes países incluso estamos trabajando en México Estados Unidos Canadá para generar estas guías que guíen a los jueces para tomar decisiones para que ellos sepan que esto existe y que incluso en qué términos pueden aplicarse en qué casos no en qué casos una prueba entomológica